... Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina Canal 9. El matrimonio que administraba en régimen de comunidad de bienes del establecimiento Nogos Cocinas de Medina del Campo han sido juzgados este lunes en la audiencia de Valladolid para responder a un delito continuado de estafa por haber percibido presuntamente entre los años 2012 y 2015 más de 56.000 euros. De cerca de 20 clientes tras comprometerse a montar su cocina y una vez que recibían el dinero no cumplían con lo pactado. Las dos personas acusadas se exponen a una posible condena de cuatro años de prisión junto al pago de una multa de 3.600 euros y en concepto de responsabilidad civil el abono de indemnizaciones a los perjudicados que sumarían un total de 62.845 euros según fuentes consultadas. El pregón de la cofradía y presentación de la banda de cornetas y tambores de la cofradía penitencial Nuestro Padre Jesús atado a la columna de Medina del Campo será el 2 de abril a las 6 de la tarde en la sede canórica de la cofradía que es la iglesia parroquial de Santiago el Real. El pregón estará a cargo de Gustavo Hernández Villanueva técnico de turismo de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Después del pregón será la presentación de la banda de cornetas y tambores de la cofradía que este año conmemora su 30 aniversario donde nos interpretarán varias marchas de su repertorio. El cartel es obra del cofrade Julio Álvarez Medino y compañero nuestro además. La Unión de Campesinos de Castilla y León reclama agilidad para resolver las autorizaciones que permita la quema de cunetas y linderos como medida para controlar los topillos. Esta organización agraria considera que en algunas zonas de Castilla y León ciertas medidas de control acordadas por la Junta de Castilla y León para combatir el topillo no se están poniendo en marcha por retrasos en las autorizaciones. Y además critica el retraso en las resoluciones de autorización de estas medidas y reclama agilidad a la administración competente para que resuelva las solicitudes de autorización de quema de cubierta vegetal en las vías de dispersión, cunetas, linderos y desagües realizadas por los ayuntamientos y las entidades locales como medida de control fitosanitario en la lucha contra el topillo campesino. Mismo la Unión de Campesinos de Castilla y León invita a los ayuntamientos afectados y que no han solicitado la autorización por desconocimiento que lo hagan a la mayor brevedad posible porque el plazo para realizar la quema finaliza el 1 de marzo. Gracias a esos dos goles de Ricardo y Herrero en la segunda mitad de la gimnástica medinense consigue la victoria en la tarde del sábado en Boecillo. Con esta victoria la gimnástica se coloca cuarto en la clasificación. El jueves comienza Motauros 2017 en Tordesillas que espera alcanzar los 12.000 moteros inscritos. La apertura de inscripciones será a las 10 de la mañana seguido de la degustación del caldo motero. La primera jornada ofrecerá a las 8 de la tarde la actuación de Maquia seguida a las 10 de la noche una segunda actuación a cargo de Cruces de Caminos. Y el Carpio celebrará sus fiestas en honor a San Sebastián los días 20, 21 y 22 de enero. El viernes 20 a las 10 de la mañana comenzarán con esa diana floreada a cargo de los Zampolla. A las 12 y media la Santa Misa oficiada por el párroco José Luis Rubio Huilen seguida de la procesión y a continuación un refresco en el centro cívico. A las 5 de la tarde ese partido de pelota profesional y a las 10 y media de la noche actuación musical a cargo de la orquesta Azabache en el centro cívico. El sábado 21 a las 10 de la mañana durante toda la mañana campeonatos de juegos escolares en el polideportivo organizado por la Diputación Provincial de Valladolid. A las 5 de la tarde carrera popular Villa del Carpio. A las 10 y media actuación musical a cargo de la orquesta Versión Original en el centro cívico. Y el domingo 22 a las 6 de la tarde ese certamen teatral a cargo del grupo Ábaco con la obra Julieta. Y ahora nos vamos a echar un vistazo a ver a esos medios de comunicación que nos cuentan sobre Medina del Campo y la comarca. La voz de Medina Digital, el Carpio inicia el viernes, las fiestas patronales de San Sebastián. Tordesillas, la concentración de motoristas motauros arranca el jueves en Valdegalindo. El norte de Castilla, fallece Pascual Herrera, presidente de la denominación de origen Cigales. El diario de Valladolid, la Diputación y los ayuntamientos recibirán 196 millones del Estado. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan, 7. Medina del Campo. Más Calefacción. Y en cuanto al tiempo, la Villa de las Ferias comienza la semana con temperaturas mínimas bajo cero. Esta mañana nos despertábamos con una intensa helada. Según avanza el día veíamos la presencia del sol. Los termómetros no han subido de esos 9 grados las máximas y el Mercurio marcando de mínima 2 grados bajo cero. Según la Agencia Estatal de Meteorología, a partir de mañana cambiará la situación con entrada de flujo del nordeste de origen continental, más seco y frío, que dará lugar a un episodio de temperaturas muy bajas. Para el resto de los días de la semana, se esperan que las temperaturas bajen hasta los 7 grados bajo cero el miércoles y 6 grados bajo cero el jueves. También se prevén máximas de 2 grados el miércoles y 5 grados el jueves. Debido a la ola de frío que entra mañana, se espera que los termómetros disminuyan hasta 5 grados bajo cero. Los vientos predominantes tendrán hacia el norte y el noroeste, conduciendo aire de procedencia continental, más seco y más frío. El miércoles y jueves se prevé como todos los días más fríos que de toda la semana. A partir del viernes es probable que las temperaturas se recuperen ligeramente. Sin embargo, si todos los pronósticos se cumplen, las heladas continuarán toda la semana y a partir del jueves es posible que el flujo adquiera mayor componente este y por tanto más húmedo en la región. El viento del norte o noroeste soplará mañana, martes y el miércoles. El escenario más probable para el resto de la semana es de heladas matinales, viento gélido y mínimas por debajo de los cero grados.